¡Hey! ¿Cómo están todos? Te habla Ditron de DN Studio. Bueno, el video de hoy me lo pidieron en el video pasado, que había preguntado si querían que subiera el canal de cómo hice mi banner. Esta idea no es un tutorial en el sentido de que no voy a hablar sobre las medidas, sino de cómo hice en sí la ilustración que está en el banner de mi canal. Bueno, primero con un color azul claro, fui haciendo como el contorno, el contorno y todo, y toda la ilustración en general. Luego con un azul más oscuro, fui dando los detalles y donde iba a estar cada tono de gris para la ilustración que hice DN Studio. Esta ilustración la trabajé con pinceles duros, o sea, nada más variando la opacidad, y así conseguí el efecto ese como metálico. Un consejo que les puedo dar a la hora de hacer este tipo de trabajos así, es que usen bastantes píxeles, o sea, yo porque como necesitaba las medidas exactas de YouTube, no pude usar tantos píxeles, pero si iba a hacer una ilustración en general, y pueden usar todos los píxeles, usen más píxeles, porque por lo menos aquí, cuando le iba a dar unos ciertos tipos de detalles, como que se marcaban mucho los píxeles, pues eso no me permitía darle tanto detalle. Y para la palabra estudio, lo único que hice fue marcar el negro, y con azul y poca opacidad, fui dando como unas luces en azul oscuro, y después con un pincel blanco le saqué como unas especies de brillos. Y en general, esto fue todo de la ilustración que hice de N Studio. Luego, para el efecto externo, el que salen bastantes colores, ese efecto no lo grabé, pero hice como otro background, para que otro banner, para que vieran como lo hice. Lo primero que hice fue como con un color, un solo color, fui como agregando los detalles, pues, o sea, dejando un margen de espacio, fui como bordeando todo, y luego le fui haciendo bastantes dibujos. En este ejemplo, no le hice tanto detalle como llevaba el original, pero era simplemente, era simplemente un ejemplo para que vieran más o menos como fue el efecto que hice. Después de que ya había bordeado y había hecho un poco de dibujo, lo único que hice fue seleccionar toda esa capa, y lo que hice fue cambiarle el color hacia estos sectores. Y nada, después con ese mismo color, nada más variando los tonos, que es un poquito más claro y un poquito más oscuro, fui sacando como unos detalles. Y eso fue todo, así fue sencillo, fue algo, no me mate ahí haciendo el banner, pero a mí me gustó, quedó colorido. Y nada, si te gustó, dale like, suscríbete. Y por cierto, abajo en la descripción del video, te voy a dejar el Facebook, donde me pueden contactar, un grupo que se llama Comparte, donde pueden subir también sus ilustraciones, y que yo las vea, y que los otros miembros del grupo también las vean. Así que nada, ya sabes, en la descripción está mi Twitter, el Facebook y la página del grupo, sin nada más que decir, chao. Lo que hice fue cambiarle el color a sector... hey, en la primera opción tendrás el video anterior. En la segunda opción, un video parecido. En la tercera opción, un video random. Y en la cuarta opción, el siguiente video. Espero que te haya gustado, y si te gustó, dímelo a través de un like. Nos vemos.